Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se llevó a cabo el traslado de los 10 detenidos en Topilejo del penal de Santa Marta, Catitla, hacia el reclusorio Norte, ubicado este último en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo su primera audiencia. Los detenidos son presentados ante un juez que va a definir si son vinculados o no a proceso. Están acusados de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, portación de armas y cartuchos, así como de secuestro agravado, delitos contra la salud y cohecho. Recordemos que el pasado martes 12 de julio hubo un enfrentamiento entre hombres armados pertenecientes a un grupo criminal de Sinaloa y policías capitalinos. De los 14 detenidos, cuatro fueron liberados al no acreditarse su posible participación en los hechos. Y precisamente entre los detenidos por la balacera en Topilejo, se encontraba el dueño de un albergue para perros y uno de sus trabajadores, pero también dos hombres que laboraban en un rancho cercano. Para hablar de este asunto está con nosotros esta tarde nuestra compañera Daphne Mora. Daphne, bienvenida. ¿Qué sucedió con estas dos personas que platicábamos que se encontraban en un rancho? ¿Cuál es su historia? Muchas gracias. Bueno, pues Pascual y Cristian, ellos se encontraban en ese momento podando un árbol, cuando precisamente en ese momento ellos empezaron a escuchar, nos comentaban muchos balazos, explosiones, y de pronto, bueno, pues ellos lo único que pudieron hacer, nos comentaban el día de ayer, fue hacerse bolita, y atrás del árbol escuchaban cómo pasaban rozando estas balas. Y bueno, ellos estaban muy nerviosos, sentían mucho pánico, mucho miedo. Dicen que llegó un momento dado en el que se empezó a escuchar un poco más en calma en la zona, pero fue cuando ellos observaron a algunas personas que estaban brincándose a su rancho. Y en ese momento empezaron a tocar la puerta, ellos corren para allá, abren la puerta, nos comentan, dejan ingresar a los policías, ellos les señalan hacia dónde estaban escapando estas personas, y en eso llega otro grupo de policías y los detienen. Entonces los ponen, los incan, los empiezan a agredir físicamente, desafortunadamente, y se los llevan. Entonces ellos van detenidos junto con los otros delincuentes, y bueno, nos comentaban que ellos lo habían visto en las películas, pero el vivirlo físicamente, el temor que sienten actualmente, pues es mucho. Incluso nos decían que ellos lo que quieren es limpiar, pues principalmente su imagen, porque tienen miedo de que sea señalada su familia, o incluso ellos cuando vayan caminando por la calle, así como de ellos, se dedicaban a extorsionar, a secuestrar, ellos pertenecían a un cártel, cuando son personas que se dedican simplemente a trabajar. Daphne, platicando contigo antes de entrar al aire, nos comentabas que no los dejaron hacer llamadas con sus abogados, incluso los abogados estaban afuera de donde los tenían detenidos, y no dejaban hablar con nadie, ¿verdad? Dentro de los hechos. Así es, los abogados nos comentaban que incluso, pues ellos no habían podido acceder, a verlos, saber qué era lo que estaba pasando, sin embargo el día de ayer afortunadamente logran salir estas personas aproximadamente a las nueve y media de la noche. Estaban sus familias afuera, los abrazaron, y bueno, estábamos viendo un momento muy, muy conmovedor, sobre todo porque estaban llorando, estaban muy preocupadas las mamás, bueno, las esposas, los niños, bueno, toda la familia, ¿no? Sí, sobre todo por lo grande que fue este operativo, que por supuesto todo el mundo quería saber sobre él, veíamos estas imágenes aéreas del lugar, el despliegue que se hizo en la zona. Nos platicabas de este sitio en donde ellos estaban laborando, más o menos a qué distancia o por dónde se encontraba de donde nosotros veíamos lo que era este restaurante en donde se concentró el operativo, y también hablabas sobre unas agresiones que sufrieron cuando fueron detenidos. ¿Fueron agresiones que pusieron en riesgo su vida o tuvieron alguna fractura, algo? Ellos nos comentaban que cuando los, por ejemplo, los sometieron, nos comentaban que en ese momento les preguntaban, dinos a qué te dedicas, dinos a qué te dedicas, y les dieron algunos cachazos en la cabeza. Entonces ellos van a levantar una denuncia ante la CNDH precisamente por esta situación que vivieron, aunque ellos afirman que siguen teniendo mucho temor a alguna represalia que vayan a tener. Sin embargo, ellos salieron a dar la cara porque quieren que su rostro, que salió en muchas partes, en redes sociales, pues se limpie sobre todo su imagen de que ellos son personas que se dedican al campo, a limpiar, a hacer obreros. Y en el momento no adecuado, Dafne. Ellos es lo que nos comentaron. ¿Y de este lugar, más o menos a qué distancia se encuentra, a qué área? Te comento, mira, estaba el restaurante, en la parte de atrás está el albergue donde agarraron a otras dos personas antes, a Antonio y a Miguel. De donde veíamos las imágenes de los animalitos. Exactamente. Del albergue de los perros. Incluso ellos pudimos hablar con Dave Cruz, que es su abogado, y Dave Cruz nos comentaba que ellos ya no van a regresar a trabajar a este albergue, y el dueño del terreno lo va a vender. Porque son problemas para ellos y también tienen mucho temor. Y bueno, después de este terreno donde está el albergue, en la parte de atrás, que es más o menos a 700 metros por lo que ellos nos comentaban, es donde está la zona donde ellos estaban trabajando y podando este árbol. Entonces, estaban directamente a 700 metros de donde estaban los disparos. Y ellos al interponer la demanda que van a poner por su presunta responsabilidad y quieren limpiar su nombre, ¿qué es lo que están pidiendo además de eso? ¿La reparación del daño también? Pues ellos nos comentaban que ellos, pues principalmente la reparación del daño y sobre todo, pues de su imagen. Y la familia, ¿qué decían esos momentos que tú estabas con ellos y fue cuando salieron libres y estaba la familia, la mamá, las esposas? ¿Qué decía la familia? Ellos tenían mucho, mucho miedo, mucha preocupación, sobre todo porque en la parte de afuera había un operativo muy grande, ¿no? Entonces ellas lo que nos comentaban era que tenían mucho miedo y ellas lo único que querían era tener a sus esposos, abrazarlos y sobre todo, pues llevárselos a sus hogares y poder estar con sus familias y poder continuar con sus vidas como normalmente lo hacen. Perfecto. Dafne, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí platicando con nosotros. Gracias por ver el video.